tal amigos y bienvenidos a otro buscando los casquitos de singularidad y hasta otro casquito miren el rosa así muy parecido a los que estaba megaman en aquellos tiempos pero aquí se encuentra en pico polar este es el tercero que llevamos amigos y espero seguir ayudándoles aquí con los casquitos estos atuendos de la nueva skin y ya se transforma en un color así dorado con rosa amigos éste se encuentra en pico polar y pues espero que les sirva y no anden batallón de para agarrar los amigos nos vemos en otro vídeo y aquí le vas a mandar saludos whip y whip y aquí le vas a mandar saludos whip y saludos a la mamá del whip y ahí estamos pues amigos chido te va todos